Esta es una toma que estamos haciendo en el Parque Central de la Ciudad de Acacias, donde un grupo de funcionarios de varias instituciones, varios gremios, se asociaron precisamente para mostrar su referencia, su cariño, su apoyo con la Ciudad de Acacias y concretamente con la festividad, la celebración del centenario. Muchos de ellos, como no muchos, todos ellos, se metieron la mano al bolsillo, como se dice coloquialmente, para aportar los elementos que fueron necesarios para el embellecimiento del Parque Central de la Ciudad de Acacias. Este micrófono me comentaba alguien que en las horas de la mañana de hoy hubo un desfile de concejales, mostrando y sacando pecho y tomando fotos para hacer ver que fueron ellos los que hicieron esta labor. Pues me da mucha pena y como buena casireño que soy, aquí están los verdaderos personajes que se metieron la mano al bolsillo y que están trabajando sin ningún recurso, según me lo comentaban varios de ellos que están aquí precisamente posando para este video. No quiero desmeritar la labor de los concejales, pero es que no se les ha visto, no se les ha visto y simplemente después de que vieron que el parque estaba bonito, parece ser que llegaron a quedarse con los padres nuestros, pero como se dice con la de María Sajena. Yo quiero invitar a uno de ustedes para que tenga la gentileza y nos explique cómo lo hicieron y con las medidas de asegurar, le ruego se acerque porque el audio es un poquito lento. Llegamos hacia este lado un poquito, exacto. ¿Cómo es su nombre, por favor? Mi nombre es Ramiro Rodríguez, transportador de aquí Acacias, del municipio de Acacias. Don Ramiro Rodríguez, ¿cómo lograron ustedes ubicarse para hacer esta labor y cuántas personas y cuántos gremios están presentes en esta actividad? Esta convocatoria fue por parte del señor alcalde y el secretario de gobierno, nos pidieron el apoyo a las empresas transportadoras de servicios especiales y de carga, a los gremios de señores propietarios de vehículos y a los gremios de conductores. Ellos gentilmente hicieron parte de la convocatoria para dejar nuestro parque como lo puede ver. Bueno, el señor alcalde los convocó, pero ellos pusieron recursos para la compra de los elementos. No, estos recursos son de los empresarios, de las empresas que se sumaron a esta convocatoria. ¿Cuántas empresas están presentes en esta actividad? Sí, aproximadamente unas 10, 12 empresas de servicios especiales y de carga. ¿Se distinguen entre ellas? Está Servillanos, está Corocoras, Tractocar, la Asociación de Transportadores hasta Cerpea, está la Asociación de Conductores, está Servillanos, está Titans Transporte, que es la que más ha colaborado y también le queremos aclarar que estuvo un concejal aquí ayudándonos, que fue el concejal Echeverry, que estuvo aquí presente con nosotros ayudándonos en la limpieza del parque. Los demás, Aira Echeverry, para destacar que el único concejal dice aquí, el amigo de otra persona. Agradecerles a ustedes lo que están haciendo por nuestro lindo y hermoso Acacias, y ojalá no sea siempre en el centenario y no todo en las épocas, porque Acacias nos ultima mucho. Bueno, muchas gracias. Quiero hacerle una pregunta a Miguel Lamilla, que es una de las personas líderes, que desafortunadamente, por cuestiones de seguridad, no puede hacer mucha presencia, pero con el tapabocas yo creo que es suficiente. Miguel, gracias por lo que está haciendo por Acacias. Gracias a usted, don Gilberto, por acompañarnos el día de hoy. Es una actividad, pues, como ya se sabe, a la cual nos invitaron aquí todos los compañeros para realizar una mejora y empellecimiento al parque por este cumpleaños, el número 100 que va a tener, y pues bueno, ahí estamos dispuestos a servirle aquí a la comunidad. ¿Difícil poder convocar a los gremios para esta actividad? Se ha mirado bastante ayuda, bastante colaboración, especialmente los gremios de diferentes ramas de la industria han estado presentes para colaborar. Desde que se quiera se puede hacer, don Gilberto. Muchísimas gracias a todos ustedes, todos y cada uno por el trabajo, por lo que vienen haciendo por nuestro Acacias. Pues muchas personas se hacen elegir, pero ya nos hacían la claridad que fue por convocatoria del alcalde y un secretario y una la presencia de un concejal que estuvo. Los demás brillaron por su ausencia. Yo quiero hacer un paneo, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a usted. Vamos a hacer un paneo de la pintura, del trabajo que hicieron. Todo lo que está pintado, ¿verdad? De blanco y amarillo, el labor de los gremios de la ciudad de Acacias, como lo acaba de decir en la entrevista que nos concediera. Gracias a ellos podemos tener un parque bonito, tener es un parque arreglado, bien presentadito, con sus sillas pintaditas. Aquí todavía hay muestra de que se está trabajando, de que se está haciendo una labor encomiable de embellecimiento, en beneficio del parque central de la ciudad de Acacias. Con la cámara y voz de José Gilberto Díaz le reportó para www.conocoa.com.co. Feliz tarde.